La verdad que es un hito para toda la sociedad de implantología estar reunido acá con tantos docentes, con tantos maestros que nos formaron y al ser partícipe de la sociedad de implantología actual es una gran responsabilidad tomar este bastión y empezar a llevarlo a las nuevas generaciones. Si no fuera por ello no existiríamos, yo no sería especialista, no existiría esto acá en Chile y somos uno de los pioneros también a nivel mundial. Entonces también es súper importante y somos la única especialidad que tiene un libro que relata la historia y honramos a nuestros maestros. Realmente fue un honor, fue un privilegio ser testigo en primera persona de algo tan importante y saber que tantas presiones que tuvieron, tantas diferencias al principio en donde estos próceres o maestros unieron criterio para lograr tener la sociedad que hoy día conocemos que está aproximada a cumplir 30 años. Una vez que supe la historia y todo lo que tuvieron que luchar, lo difícil que fue para ellos y me siento orgullosa de ser implantóloga. Fue un orgullo para nosotros como sociedad de implantología la realización de este libro y con la gran sabiduría con que lo logró don Sebastián Jiménez, nuestro querido profesional, periodista, destacado, para llevar a cabo este gran logro que consolida toda la trayectoria de la Sociedad de Implantología Oral de Chile y también todo nuestro quehacer como profesores de la Universidad de Chile, ya sea del pregrado, del posgrado, de la especialidad de implantología bucal y maxilofacial. El legado que queremos dejar para las nuevas generaciones tiene que ver con reconocer, valorar a los maestros que sin ellos todo este libro no hubiera sido posible, valorar a los maestros que hicieron que la implantología en Chile fuera una especialidad, valorar a los maestros que lograron tener el primer programa de especialidad en implantología en Chile y en Latinoamérica. El hecho de estar con la historia presente, aquellos que hicieron historia en el día de hoy día, tanto formadores de la Sociedad de Implantología como del primer curso de especialización en la Universidad de Chile, y que ellos puedan comentar su anécdota, su relato de cómo vivieron, es algo invaluable para nosotros.